Aprovechar un poco las tradiciones de siempre, todo un poco lo que se está olvidando por el cambio de modo de vida y aplicarlo un poco a lo actual, a la problemática de ahora. De, bueno, pues una huerta, tener una huerta y tener un sitio al lado y cuidarla, pensar, pensar, pensar y muchísimo también las preguntas de una gente y otra, la gente del pueblo, la gente de la zona que todavía está conectada un poco como se hacía antes, gente mayor. Un poco es experimental, ¿no?, pero a ver si podía hacer una casa, bueno, una casa, una choza, como la llamo yo y cómo no tiene que organizarse dentro para vivir, ¿no? Y nada, son alpacas de paja, van clavadas, estacas, uniéndolas, ¿no?, estacas verticales, va revocada con barro, ¿no? Y luego el tejado, pues simplemente va apoyado con el ramaje que iba encontrando. Y luego también hay quien está intentando hacer cosas parecidas, ¿no?, en ser un poco de la sociedad en la ciudad. No tienes unos recursos iguales, ¿no? Sería un poco vivir de la basura y, pues... Pero no de la basura, pues de recoger basura ahí, sino de recoger, limpiarla, guardarla y transformarla, ¿no? Yo como dos años, dos años o así, y una parte, unos seis meses que estuve fuera, estuve en México. Fue una continuación, o sea, yo estuve aquí haciendo, investigando esto, me fui allí y luego, pues, cuando me cansé un poco de investigar así y quería ya poner en práctica, un poco, pues, volví. Y cuando volví, pues, ya empezaron los animales. El caballo, las gallinas, los dos perros, pues, dos pavos, dos palomas, un gato. La fuerza, que es el caballo, ¿no?, para ladrar, para transportar las cosas, para sacar la leña del bosque. Con un poquito de palito que le pongas, esto se caldea enseguida, ¿no? Y, además, el calor del fuego es diferente al de un radiador, así. O sea, llegas ahí mojado de fuera y vas a la estufa y se te quita el fuego. Yo creo que somos poco creativos, o cada uno somos muy creativos en cosas muy concretas, ¿no? O sea, no sé, es artista, pues, seré muy creativo en eso, ¿no? Sí, es el cuadro que estoy haciendo, es que es un cuadro en el que estoy haciendo y vivo en él, ¿no?, digamos. O sea, puedo... O vivo en él, vivo para él, porque, además, es que es un cuadro en movimiento. Pero no solamente con las manos y tu cuerpo, sino con todo lo que hay a mano. Con la gente que pasa, con los coches que paran, con el carrito que pasa. O sea, se trata de hacer un cuadro con toda la gente y todo el espacio que está pasando y darle un poco una forma, ¿no? Una forma que sabéis que va fluyendo en el personaje y que va a hacer gracia o que va a decir algo o que va a explicar una idea, ¿no? Viví en el campo, pero soy de ciudad. O sea, no he sabido de las artes del campo. Ahora yo voy por el campo y digo, mira, ese tronco de jara o esa varilla que hay, pues, mejor la cojo para el caballo. O esa retama tan linda que me va a servir para el tejado. O sea, no, 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 no.